Cerca de las 10 de la mañana fueron liberadas las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, tomado por productores agrícolas desde la tarde del martes, en demanda de mejores precios para las cosechas de maíz y trigo, sobre todo. El bloqueo duró más de 40 horas, afectó 90 vuelos y lógicamente a cientos y cientos de pasajeros. Los agricultores inconformes sostuvieron una reunión con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien nuevamente les propuso unirse a la protesta y tomar las sedes de las grandes empresas del sector. Con uno, Samuel Sánchez, corresponsal en Sinaloa, informa. Tras la liberación del Aeropuerto Internacional de Culiacán, el gobernador de Sinaloa dio a conocer los acuerdos alcanzados con los productores agrícolas y sostuvo estar dispuesto a manifestarse contra los grandes industriales que compran las cosechas de granos. Como parte de los acuerdos, se propuso alcanzar un precio razonable para las toneladas sobrantes que no están contempladas en los esquemas de comercialización. Durante la reunión, el gobernador pidió a los grandes industriales del maíz que compren las cosechas a precios justos, petición que fue aplaudida por los agricultores, así como la promesa de unirse con ellos a la protesta. El mandatario sinaloense dijo que la propuesta de tomar oficinas de empresas sigue vigente y buscarán crear una mesa técnica para fijar precios justos de comercialización del maíz blanco. Vamos a seguir en la semana que entra. En cuanto tenga chance yo, les platico, les comento. Ojalá que los grandes hayan oído, hayan escuchado, porque toda la prensa nacional metió en todos los periódicos, en todos los periódicos de la prensa nacional que tiene sección financiera, me dio la declaración mía de que yo, gobernador, porque es muy extraño que un gobernador exprese que va a irle a tomar y estoy dispuesto a hacerlo. Los productores agrícolas pidieron mejorar cuestiones técnicas de los programas de Segalmex y del gobierno del Estado para la comercialización del maíz, pues consideran que existen trabas para realizar sus registros. Señalaron que hubo intimidaciones por el cierre de las instalaciones del aeropuerto. Sobre el tema, el gobernador se comprometió a continuar el diálogo con la Fiscalía General de la República, para evitar detenciones de los líderes agrícolas. También anunció que iniciarán los pavos próximamente y se empezará a retirar el maíz a fin de que las bodegas estén disponibles. Mientras tanto, la terminal aérea de Culiacán ya reabrió sus puertas y poco a poco comienza a regularizarse la frecuencia de los vuelos. Con uno, Samuel Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.